de esta organización que incluso fue reconocida por el Nobel de la Paz, por el Nobel de la Paz, Médicos sin Fronteras. Son dos países que están en guerra y claro, la gente está saliendo, migrando, huyendo de la muerte. En América Central no están en guerra y desafortunadamente la economía de muerte y la violencia generalizada que privan estos países están catapultando literalmente a la gente. Y como decía Giovanna, no solamente son los adultos los que están saliendo de Centroamérica, están saliendo los niños, las niñas, los adolescentes, las mujeres, las mujeres embarazadas. Desde que llegamos a Tenocique han nacido en la 72, en la casa del migrante, 12 niños. El último nació hace 12 meses, hija de un adolescente de 16 años, que huyó de su país. Y huyó de su país porque el jefe de la pandilla Mara en Honduras le dijo, que tienes que acostar conmigo, ella ya tenía un novio, se embarazaron, el novio no le respondió y por no quedarse a padecer la muerte de ella, del hijo de sus entrañas, empezó a caminar y llevó a la 72. Y así les puedo ir contando miles de historias, ¿verdad?, que salen, como digo, catapultados de sus países. Y son países que no están en guerra, pero que están en una violencia generalizada, tomada, tomando los países, precisamente, por el flagelo de las pandillas en Centroamérica. Desafortunadamente, desafortunadamente, los centroamericanos, los sudamericanos, los cubanos, los africanos que entran a México por la frontera sur, no tienen la misma suerte que ahora están teniendo los sirios y los afganos en la Unión Europea. ¿Qué es lo que está pasando en México? Para decirles números, de finales de agosto, todo septiembre y principios de octubre, tenemos catorce casos, catorce casos de violencia sexual en el tramo del límite de la frontera Guatemala con México, a Canocique, que como dijo Giovanna, son cincuenta y dos milagrosos. Catorce casos de mujeres, incluso algunas menores de edad, que ahora están en nuestra casa exigiendo que se les dé, por el delito que se les prometió, una visa humanitaria.